El presidente de la república, Fernando Lugo, propuso hoy a los parlamentarios una agenda país, más allá de las diferencias ideológicas, con miras al desarrollo que beneficie a todos. Pidió que se establezca un firme y constante diálogo entre los tres poderes del Estado para avanzar hacia la gobernabilidad democrática. Fue durante su informe anual al Congreso Nacional, en el inicio de un nuevo periodo legislativo de este poder del Estado. Habló de los conflictos sociales y de las mesas de diálogos y los logros obtenidos en el marco del diálogo y de los acercamientos. Abogó porque se cree en el ambiente propicio para tratar juntos los temas que afectan a las partes. Expresó su total desacuerdo a cualquier tipo de violencia, manifestando, entre otras cosas, que no va a tolerar a los que pretendan transformar un régimen democrático por conductos violentos. Habló de la necesidad de reformar el poder judicial y pidió al Congreso, acompañe la solución del problema de la tierra. Al referirse a la situación económica del país, señaló que hay una estabilidad, con reservas internacionales sólidas, con un nivel de endeudamiento relativamente bajo, o estabilidad cambiaria, baja inflación, déficit fiscal cero, tasas de interés y cambiarias estables. Resaltó el incremento de la inversión privada, la recuperación del sector agropecuario y otros sectores de la producción, y que las perspectivas de la economía son alentadoras. Adelantó incluso un crecimiento económico del 6%. El presidente Lugo, al enfatizar su compromiso con los más necesitados y la contribución de su gobierno a disminuir la pobreza, se refirió a las cifras en esta lucha y lo he hecho hasta ahora por los más pobres. Al referirse al ámbito de la salud pública, señaló que el gobierno nacional está cumpliendo a cabalidad con su programa de gobierno en cuanto a implementar la calidad de vida y salud con equidad para toda la ciudadanía. La gratuidad en la atención de los servicios del sistema sanitario administrado por el Ministerio de Salud Pública y Dirección Social es, en tan poco tiempo, una realidad innegable. Se estuvo y agregó que a partir del compromiso social de este gobierno, a la gratuidad le sigue ahora la transformación estructural del Sistema Nacional de Salud mediante la instalación de la red de los servicios de salud. Hace poco más de dos años, iniciamos un nuevo periodo de la historia de nuestra patria. El pueblo paraguayo produjo la primera alternancia de un signo político a otro en forma pacífica. Al mismo tiempo, en esta histórica elección, todos hicimos otra elección por la democracia como sistema de vida y como un sistema de gobierno que provee las herramientas necesarias para la transformación de la realidad hacia formas de vida dignas, hacia el progreso a través del desarrollo económico y social. Hoy, vengo al Congreso Nacional para presentar el informe de los hechos y proyecciones para que esa transformación ocurra en la realidad. Nuestro compromiso está en lograr los cambios necesarios en los ámbitos fundamentales para la ciudadanía paraguaya, así como establecer las bases para que un proyecto nacional sea continuado por los próximos gobiernos. Las relaciones en democracia, la gobernabilidad democrática es necesaria. Estimados representantes del pueblo, nuestra administración es y será democrática y aquellos que tienen la expectativa de un liderazgo autoritario o una transformación del régimen democrático en forma violenta mediante el desapego a las leyes o a las decisiones de las mayorías no tendrán ni la complicidad ni la tolerancia de este gobierno. Por esta razón, debo decir que lo más importante para avanzar de manera decidida hacia la gobernabilidad democrática pasa por un constante diálogo interpoderes. en busca de la eficiencia y la eficacia en las respectivas funciones que la Carta Magna nos ha asignado. Legisladores, legisladoras, he tratado de hacer un informe sucinto de los principales aspectos de la gestión del poder ejecutivo. También me remito al informe proveído a este Congreso sobre el ámbito de trascendental importancia para el país, tal como las políticas y actividades dirigidas a la juventud, el medio ambiente y otros temas que están reflejados en dichos ocultos. Más parlamentarios, estimadas parlamentarias, hagámonos un nuevo llamado conjunto al patriotismo, a un mirar hacia el horizonte juntos. Sabemos de nuestras propias limitaciones, aunque estoy convencido de que nuestras virtudes son mayores. Invitamos y exhortamos al Congreso a acompañar el Plan de Desarrollo Social, así como las políticas de recuperación económica. También debemos seguir encarando en una colaboración interpoderes la seguridad ciudadana. La asociativa para la reforma del Poder Judicial también debe marcar nuestra agenda, del mismo modo en que le solicitamos su acompañamiento en la solución gradual del problema de la tierra. En suma, se trata de una agenda nacional común en este relacionamiento con miras al desarrollo, así que el año que viene, cuando corresponda hacer de nuevo otro informe, podamos decir de manera conjunta misión cumplida. Muchas gracias. Reafirmó asimismo su relación y compromiso con el Mercosur, Aladi, Unión Europea y todos los organismos internacionales. destacó la relación con el gobierno del Brasil y el logro de la construcción de la línea de 500 KB de Itaipu a Villa Ayes, también los logros mediante las buenas relaciones con el gobierno de la Argentina.